Perdí cuenta de todas las promesas rotas Tantos juegos que ahora nada me importa No me digas que ya quieres volver Bésame la sed, la misma de ayer Deja de llamadas, ya no queda nada Y lo que quedaba, se nos fue Lo mismo otra vez, me hago la que no sé Ya no volverá a pasar, de ti no quiero más Te acostumbré a ver si aquello te perdone Pues ya no volverá a pasar, de ti no quiero más Ahora que me perdiste ahora sí Quieres hacer mil cosas por mí Llegaste un poquito tarde, un poco tarde No me haces falta y lo sabes Ya no te tengo ni planes Solita va a hacer maldades No, 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 no Deja de llamar, ya no queda nada Y lo que quedaba, se nos fue Lo mismo otra vez, me hago la que no sé Ya no volverá a hacer maldades Ya no volverá a pasar, de ti no quiero más Deja de llamar, ya no queda nada Y lo que quedaba, se nos fue Lo mismo otra vez De ahora que no sé, ya no volverá a pasar De ti no quiero más Te acostumbré a ver si aquello te perdone Pues ya no volverá a pasar De ti no quiero más La leas, ya no, 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 no La leas, Widea, 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 Widea De ti no quiero más